Ahora, una orquesta todos estrellas, integrada por destacados instrumentistas cubanos, se une a Oscar de León para ofrecernos un popurrit de música cubana. Para gozar, bailar suavito, a través de esa bracita. Para gozar, bailar suavito, a través de esa bracita. Una discusión había entre gente bailadora. Hombre, ¿cuál era mejor de los ritmos que hay ahora? Para gozar, bailar suavito, a través de eso, de esa bracita. Para gozar, bailar suavito, a través de eso, de esa bracita. Para gozar, bailar suavito, a través de esa bracita. Para gozar, bailar suavito, a través de esa bracita. Y así quedó convencido, el bailar suavito, a través de eso, de esa bracita. Para gozar, bailar suavito, a través de esa bracita. ¡Ajá! ¡Linda melodía! ¡Como por aquí hoy sí estamos sabrosos, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Como por aquí hoy sí estamos sabrosos! ¡Sos sabrosos, sabrosos debos, sabrosos! ¡Vamos! 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 ¡Ahora todos! la pasada, otra vez, empu, 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 ahora la pasada, otra vez, que no baila el chavita, pero qué bueno, vamos a gozarlo todo juntito, para gozar, bailar suavita, oye, vamos a gozar, todito solito, cada vez, que no baila el chavita, besito pa' mi, besito pa' mi, besito pa' mi, besito pa' ti, besito pa' mi, con el chavito, para gozar, bailar suavita, he rebajado unas libras, se me cae el pantaloncito, Por lo que a la tarde que no baile sabita Vamos a bailar este son, vamos a gozar este son así Vamos a gozar, vamos a bailar sabita Si usted me deja pasar, yo los voy a saludar Por lo que a la tarde que no baile sabita De sabor nada, de sabor nada Vamos a gozar, vamos a bailar sabita Oye, me siento feliz con la gente, pero quieto Vamos a gozar, bailar sabita Tranquilo, tranquilo, mira, déjense de eso Oye, me siento feliz con la gente, pero quieto Una cámara por aquí, otra cámara por allá Una cámara por aquí, otra cámara por allá Oye, mira, de qué canal eres tú No conozca la clave, que no baile sabita Oye, radio rebelde por aquí No conozca la clave, que no baile sabita Juntaré con, juntaré con, no me alevé Déjame quieto, que estoy en el tambor Para gozar, para bailar, mamá Conozca la clave, que no baile sabita Poco a poco se me está afinando la garganta Por aquí, por aquí, por aquí Dame un permisito, dame un permisito Dame un permisito Con mucha tranquilidad a todos los que quiero saludar Conozca la clave, que no baile sabita Oye, qué bueno y qué bonito Conozca la clave, que no baile sabita Ay, qué bueno, vamos a seguir gozando Conozca la clave, que no baile sabita Que no produzca firma, porque al frente de la corneta estoy pasando Conozca la clave, que no baile sabita Pero qué bonito este pueblo, qué bonito, qué bonito Conozca la clave, que no baile sabita Oscar, te espera No te lo puedo decir Ya tú sabes, mita Nelo ahí, nelo ahí, nelo ahí, nelo ahí Ay, Guantanamo me espera Guantanamo me espera Mañana vamos pa' Santiago Conozca la clave, que no baile sabita Mañana estamos en Santiago Oye, qué bonito Conozca la clave, que no baile sabita Está cumpliendo años, años, mijito Allá en Venezuela, Richard Está cumpliendo 21 años, 21 años Cumple el hijo mío, mayor 21 años, un aplauso para mi hijo Que Venezuela está Oye, hijo mío Tu papá te canta Conozca la clave, que no baile sabita Pero que no baile, que no baile Si no conoce de clave Conozca la clave, que no baile sabita Qué bonito, qué bonito, bonito Conozca la clave, que no baile sabita No podemos seguir para allá Porque la torre nos estorba Conozca la clave, que no baile sabita Para todo este público cubano Un besito Conozca la clave, que no baile sabita Seguimos para allá Seguimos para allá Seguimos para allá Conozca la clave, que no baile sabita Señor director Mánquez, seguida el mambito Conozca la clave, que no baile sabita ¡Vaya, ahí va! ¡Opa! Sigo, 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 sigo Sigo, sigo, sigo ¡Vaya, ahí va! Que no conozca la clave, que no baile sabita ¡Vaya, ahí va! Que no conozca la clave, que no baile sabita Para gozar, baila sabita Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a vivirlo suavecito Busca la clave, que no baile sabita Después yo vengo para la cantude Para gozar, baila sabita Jala ese cable, jala ese cable Jala ese cable, jala ese cable Jala, jala, jala para allá Jala, para allá Que no vamos a gozar los piquitos Para gozar, baila sabita En esta cámara hay un contraluz Dime si te afecta Que venga Conozca la clave, que no baile sabita Pero que no voy a tapar, es eso Te lo voy a tapar con mi cabeza Para gozar, baila sabita Así para ahora Cuéate, 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 cuéate Trompieza Conozca la clave, que no baile sabita Desabor, amada Desabor, amada Para gozar, baila sabita Cuando usted quiera, director Cuando usted quiera Conozca la clave, que no baile sabita Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sala, da, 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 da Vamos, ahora sí Voy a cantar de un amigo que nunca me exigé Porque es fiel a mí, sin pedirme nada Yo quiero cantar con él, como tu promesa Lo digo de corazón Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza como Dios en el día Mi vano y Dios como dos en uno Mi vano y Dios Pero mi vano y Dios somos como hermanos Mi vano y Dios Son tantas las intrigas que he sufrido Y a mi lado siempre firme mi fiel amigo ¿Dónde está? Porque siempre me ha demostrado Que aunque mucho he buscado He encontrado en el apilado Mi vano y Dios Aquellos que me critican testigos son Que con la mejor madera se hizo el bastón Sin embargo lo han ignorado ¡Ese es mi amigo, mi amigo! ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! Por allá mismo lo tengo escondido ¡Ese es mi amigo! La noche se le reventó una cuerda ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! Yo tengo uno blanco Tengo uno verde Y uno amarillo ¡Ese es mi amigo! Y el rojo que me acompaña Yo siempre lo cargo conmigo ¡Ese es mi amigo! Muy bueno el viaje en yate Que me diste por ahí esta tarde ¡Ese es mi amigo! Oye, mira, disfrute de esa playa ¡Ese es mi amigo! Sabrosona, sabrosona, sabrosona ¡Ese es mi amigo! Oye, estás por encima del nivel ¡Ese es mi amigo! ¡Santunguera, estás por encima del nivel! ¡Ese es mi amigo! ¿Cómo que dice eso? ¡Ajóndame! ¡Tú que sabes! ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! ¡No me acuerdo cómo es! ¡Ese es mi amigo! ¡Santunguera, no me acuerdo la melodía! ¡Ese es mi amigo! ¡Santunguera, no me acuerdo cómo es! ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! ¡Santunguera, te vas por encima del nivel! ¡Ese es mi amigo! ¡Hay que meterlo ahí, pa' ver si ustedes lo sienten en tu vez! ¡Ese es mi amigo! ¡Santunguera, te vas por encima del nivel! ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! Entre mi amiga Conteste aquí en el mambo Dice mi amigo Entre mi amiga Opa Otra música Más en el zarazo amigo Dice mi amiga Yo te lo digo, yo te lo digo Dice mi amiga Cuando quieras segundo mambo digo Dice mi amiga Sara, papa, sana Dice mi amiga ¡Dala, Dala, Dala, Opa! ¡Dala, Dala! ¡Dala, Dala, 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 Opa! ¡Dala, Dala, 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 Opa! ¡Dala, Dala, Dala, Dala! ¡Dala, Dala, Dala, Dala! ¡Dala, Dala, Dala! ¡Dala, Dala! ¡Dala, Dala! ¡Dala, Dala, Dala! Ya no vende por las calles ¡Dala, Dala, 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 Dala! ¡Dala, Dala, Dala, Dala! ¡Dala, Dala, 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 Dala! ¡Dala, Dala, 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 Dala! ¡Dala, Dala, 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 Dala! ¡Dala, Dala, Dala, Dala! ¡Dala, Dala, 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 Dala! ¡Dala, Dala, Dala, Dala! ¡Dala, Dala, Dala, Dala! ¡Dala, Dala, Dala, Dala! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Bailamos al mundo! ¡Gracias! ¡Gracias! Fue el sonido Amarillo, azul y rojo Oye, amarillo, azul y rojo Oye Cuando quiera, maestro Sabroso Pero vamos a tirar, vamos a tirar Y tú me dices, que sí te dices Que no sirve para nada Y tú me dices, que sí te dices Que no sirve para nada Y tú me dices, que sí te dices Y tú vas a tirar ¡Esa es! ¡Ahí! ¡La mujer cubana! Tú sabes que hoy comí bastante Hoy comí bastante ajiaco Cuidado, no me muevan mucho Comí bastante ajiaco ¡Vamos ahora! ¡Subad, hombre! ¡Gózalo! ¡Viva, que ya se caen! ¡Cuidado, que ya se caen! ¡Está bien, en este punto! ¡Vamos! ¡Esa es! Pero déjame los pantalones, chicas No me los quites Déjate eso Déjame el pantalón ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No me los quites! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, mundo! ¡Vamos! ¡Vamos, que no me hagas! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos, mundo! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos! ¡Cuando quieras, hermano! ¡Se acabó esto! ¡Otra! ¡Ya! ¡Oye! ¡Muchísimas gracias! Vayan saliendo poco a poco Mi corazón se quedó en ustedes Y ustedes se quedaron en mi mente y mi corazón Así que todo ha terminado felizmente Y el recuerdo